¿Qué onda raza? Pues aquí andamos en el canal, Rode, vinimos un ratillo, es dominguito, si está el sol fuertecito, yo creo que estamos a unos 40 grados, 37 por ahí, entonces vamos a recorrer ahorita varios puntos aquí del Rode, claro que buscando la sombrita para no estar asoleándonos, y aquí venimos a uno de los puntos más concurridos para toda la raza que le gusta andar pescando aquí en la ciudad, es aquí en un puentecito que mucha gente viene y tira atarraya o pesca con carnada o con señuelos, aquí es donde yo pesqué mi primer lovina, pues ahí está, vamos a darle unos tiros, a ver si sale algo. Miren raza, llegué aquí, este es el puente Broncos, donde mucha gente también viene a pescar, o a sacar carnada, aquí me he topado al pollo fishing, y aquí siempre viene y saca carpas, lovinas, mojarras, de todo, llegamos y dije, ah chinga, vieron una piedra, una piedrota flotando, pero pues quien sabe que sea como un hielo seco o algo así, entonces vamos a tirarle a ver si sale algo, ahí anda raza también pescando, pero pues está bien bueno el calorcito, entonces a ver si sale algo, ahorita como estábamos aburridos en la casa, nos salimos un rato. Inga sumada. Inga sumada. Inga sumada. ¡Vamos! Ya está mi espina ¡Ay güey! Ahí está Ahí está Está buena la mojarra Esta está buenísima Está buenísima Vamos a enseñárselo a la patrona Con la cucharita Vamos a liberarla esta ¡Ay que la chingada! Esto ya se fue al agua ¡Vamos! 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 ¡Vamos!